pero igual siempre necesitamos una mujer porque los demás juegos tienen que ser parejos todos los grupos al menos que siempre una que de fuera entonces prácticamente siempre van a decir la sí a lo que yo me refiero sí pero era de desempate era diferente porque desempate no era desempate pues sí siempre cada uno vaya vamos a empezar el gordo se viene con todo los poderes no importa que el grupo de toque y también con todo tenemos dos nuevos quien fue el último en pedir ayer para el diablo entre igual es su nombre como iban entre iván y el gordo melo con quien se queda con qué hombre se queda vaya entonces el gordo melo se une al equipo de la blue thunder y van se une al equipo de los rojos porque eligió a melo porque no teníamos así que si toca una de sumo sería con 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 chico este alguien que conozca a una mujer así que la llame y que venga a participar una mujer para su grupo azul no viene rápido que la melisa muy pequeña y no hace que tenga un golpe igual no yo le dije que yo poco a ti también pues yo ya dije hija pero no has dicho nada díle pues consigan la rara un hombre díle pues consigan la rara un hombre díle pues consigan la rara un hombre yo tengo una pelota de ácido dar una persona de parto pongan las pilas yo tengo una de San Salvador quien es normal a quien alguna de directo un hombre de San Salvador un hombre directo que venga a Choco pues sí una salvador que no entra a todo pues sí una guerrera a de verdad Si es ella la mata, la voz diablo No, 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 es la bonita No, 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 no. Que le guste hijo, se va a preguntar, no le va a decir Benitez No me digan que la fresa A mi mamá una o tres A mi mamá una o tres A mi mamá Sí o qué Es que están preguntando, no es que van a traer hijas, solo están preguntando Una por ahorita No, porque para empezar quizás van a estar trabajando ellos Obvio A vos querés que te hagan el favor Una de las familias de Pei Oye, esto lo tiene bichito, no más pequeño No hay bichas, en la familia de Pei no hay bichas Una de Flum puedo llamarla Entonces, ¿tienen o no tienen? Vaya, entonces, por el momento tenemos que continuar Así que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pani Ah, la Claudia ¿Está gordita ahorita o no? Ella juega fútbol Vaya, y aquí está cerca ¿Le podemos ir a llevar? ¿Es una moto? ¿Eres que estamos viendo allá con el diablo? ¿Es una moto? ¿Es una moto? ¿Es una moto? ¿Es una moto? una fútbol playa para entonces ya está listo cordomelo está listo con su equipo cordomelo está listo con su equipo y van también está listo con su equipo ok vaya entonces se cree se cree peores nada qué es el siguiente juego según el listado es que está ay dios mío esta secretaria bueno entonces fuerza de lazo de equipo o sea que otra en laudada en otras palabras participan todos vaya entonces ni modo vamos a tener que descalificar uno porque tenemos que continuar y ni modo entonces una chica se va a quedar sin siempre también está la prima de esta la y y aquí que vaya porque la vi por ejemplo se acaba de enfermar no no sabíamos que no iba a estar es que siempre va a faltar una mujer siempre para todos los juegos porque tienen que ir si la si la colina digo no me importa si me muero entonces ni modo o sea hay que conseguir otra mujer porque todos los juegos tienen que ser pareja entonces pues está mal arreglado ahorita pero ahí dale con maquillaje arregla y el guerrero no 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 así el problema es que no tiene ni siquiera el número para avisarle y a la pepa no le puede preguntar que le pregunta si rapido vaya vaya entonces como cuando le gara la chile pero que vos tenías que desvelarte y escuché el ruido va entonces equipo rojo equipo azul estamos ya redicó todo el siguiente y el equipo rojo como bien yo miro como apagado como que hombres vamos a hacer una cosa equipos esto dijimos que íbamos a hacer cinco fuerzas de mujeres y cinco fuerzas de hombres verdad si las mujeres de los azules le ganan a las rojas y los hombres rojos le ganan al azul vamos a ir empatados uno a uno en ese caso vamos a tener que meter a todo el grupo y vamos a hacer el mejor de tres ya sería la final así es que ahorita vamos a tratar de separarlo para evitar lo que pasó ayer con la chicle y el y el chele que el chele la golpeó y a veces pudo llorar y duró como una hora llorando la chicle entonces para evitar es de tu equipo papá ahorita decirle gracias que la golpeaste entonces para evitar el tipo de drama y de show vamos a hacer eso vamos a separar las chicas y los chicos pero si se van a la final o sea que los dos empatan porque las chicas de aquí le ganaron a ya y de aquí le ganaron a los hombres entonces entonces no va a tener de otra que meter a todo el grupo o sea los 15 o los 16 que estén van a jalar con todo al otro grupo hasta definir quién es el ganador ajá vaya pero si se golpean después no vayan a estar llorando sí pero hay algunos que se ponen a llorar como lo van a ganar si los dos tierra como juego agua aire aire pero no puedo decir porque no voy con medios ni nada no pero si puedo decir porque los cuatro fantásticos vaya entonces estamos listos vamos a dar tiempo para ver si viene la Fanny o no viene la Fanny y comenzamos con todo